Un año más que podemos contar lo que todos hemos aprendido, compartido, vivido, donde cada uno de nuestros alumnos, de nuestros mediadores, han demostrado un compromiso y un interés excepcional. Así que solo podemos estar agradecidos por la energía tan positiva que cada uno nos habéis aportado. Gracias a los participantes, mediadores y voluntarios que, en una edición más, lo habéis hecho posible, porque hemos construido una comunidad en torno a la compañía. Nos vamos a quedar con vuestra voz, con vuestro testimonio, que es lo que verdaderamente es importante para nosotros. Buenos días, me llamo Mati Gallón y estoy encantada de haber participado en la iniciativa de la compañía. Estoy muy agradecida y animo a la gente, a más personas que se apunten. Me llamo José Ramón García de la Checa, Parache. La iniciativa me ha parecido muy buena porque nos hace útiles a nuestras edades para ser útiles a la sociedad y seguir aprendiendo y desarrollando. Me llamo María Dolores Cebollada. La iniciativa me ha parecido estupenda porque hace que no nos descolgamos de cómo progresa en la actualidad, en el mundo, y no nos descolgamos exactamente aunque tengamos más de 60. Hola, buenos días. Mi nombre es Marisol Ruiz. La iniciativa me ha parecido maravillosa. Ha sido una enseñanza muy lograda para poder luego practicarlo nosotros y enseñarlo a las personas mayores y espero que siga adelante. Yo soy María Mila Artista y la verdad es que me ha parecido una enseñanza muy buena porque te invito a darle tranquilidad que antes no conocías en las redes. Gracias y hasta la siguiente edición. Gracias.